Buenas tardes a todos, buena tarde. Quisiera en primer lugar agradecer al Endakari este almuerzo de trabajo, la cordialidad y la franqueza con la que hemos podido departir y agradecerle al Endakari, como siempre, esa disposición al diálogo, ese respeto institucional y así creo que la mejor manera quizás de devolver este gesto es invitaros a visitar el Palau de la Generalitat en la primera ocasión que podáis. A mí me gustaría que mis primeras palabras fueran las palabras que el presidente Aguirre dijo respecto a Cataluña, de que la causa de la libertad del pueblo catalán era la causa de la libertad del pueblo vasco y hoy, más que nunca, la causa de la libertad del pueblo vasco es la causa de la libertad del pueblo catalán. Y con ello quiero deciros, Endakari, que Cataluña estará siempre al lado del pueblo de Euskadi. Hemos hablado de la situación política en Cataluña, hemos hablado de la situación complicada, compleja, difícil, de la situación política de Cataluña y he transmitido también al Endakari la invitación permanente a visitar a nuestros compañeros que están en la prisión, en el exilio, al presidente Puigdemont cuando pueda y cuando su agenda se lo permita. Creo que también ha sido importante conocer de primera mano, y se lo agradezco, también el momento político que vive el País Vasco, ese nuevo estatus que busca el País Vasco y, por lo tanto, conocer esa situación que a nosotros también nos ayuda a entender cuál es el pulso político del País Vasco. En este sentido, escuchar las palpitaciones del pueblo Vasco, de su máximo representante, ha sido un honor compartir esta hora larga de diálogo, que ahora va a continuar, si me permitís, con la conferencia que celebraremos más tarde, a las 7 en Donostia. Por mi parte, nada más. Luego quedo a disposición, por si hay alguna pregunta, reiterando mi agradecimiento al Endakari. ¡Gracias! 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 Gracias, señora presidenta. Esta es la primera reunión que hemos mantenido y he agradecido al presidente Torra su visita. En primer lugar, le he transmitido la solidaridad con todas y todos los responsables políticos, institucionales y sociales catalanes que se encuentran presos y así quiero también que quede expuesto en esta conferencia de prensa. Creo que padece una situación de prisión provisional que no tiene ningún sentido humanitario ni político y reitero una vez más la solicitud de que sean puestos en libertad. Hemos hablado también en nuestro encuentro, recordando por último, después del desarrollo del mismo, la referencia a la Declaración de Barcelona de 1998, ahora que cumple 20 años. Esta declaración plantea la necesidad de resolver la articulación plurinacional del Estado y lograr el reconocimiento jurídico, político y la asunción social y cultural de nuestras respectivas realidades nacionales en el ámbito del Estado. Un reconocimiento necesario en una Europa en proceso de articulación que apunta a una redistribución del poder entre sus diversas instancias y niveles, una Europa cuya unión debe basarse en el respeto y vertebración de los diversos pueblos y culturas que abarca. Esto es lo que decía la Declaración de Barcelona hace ahora ya 20 años. Han transcurrido 20 años y creo que esta misma declaración tiene vigencia 20 años después. Nos sentimos comprometidos con el impulso de esta nueva cultura política, acorde con la comprensión plurinacional del Estado y queremos ofrecer a Europa y al mundo nuevas propuestas en defensa de la diversidad. En este sentido, también en la reunión hemos compartido el documento Visión del futuro de Europa, la propuesta de directiva de claridad o el planteamiento para institucionalizar la figura de la región asociada en Europa. En segundo lugar, hemos constatado la mutua preocupación por la gravedad de la aplicación del artículo 155 del pasado año. Cataluña y Euskadi son dos naciones, dos comunidades políticas singulares. Compartimos una historia de institucionalización progresiva y la aplicación del artículo 155 es un precedente que menoscaba y pone en riesgo nuestro autogobierno. En este marco hemos compartido el diagnóstico de la situación política e institucional actual en el Estado y he trasladado al presidente Torra la necesidad de aprovechar la actual mayoría parlamentaria, si es posible, que sustenta el Gobierno español y que hoy por hoy es una vía que puede propiciar un cauce de solución política a la situación siempre que exista una auténtica voluntad de acuerdo. Y en este sentido también he trasladado al presidente Torra la necesidad de hacer efectiva la vía de distensión y el diálogo político e institucional por parte de quien así lo ha de hacer. Soy conocedor de que esta es la vía a la que ambos gobiernos, el catalán, por supuesto, y creo que también el español, lo creo así, todavía por separado están apelando. Finalmente, hemos actualizado la agenda de relaciones sectoriales entre nuestros gobiernos y explorado también las vías para retomar la senda de la colaboración en los diferentes ámbitos e iniciativas de interés común. Este ha sido el encuentro que hemos mantenido, el desarrollo del mismo, y ahora quedamos a las preguntas que ustedes tengan a bien plantear, tomando en consideración la circunstancia que afecta al presidente Torra y a toda la delegación también de tener que desplazarse próximamente hasta Donostia de San Sebastián. Estamos a su disposición. Sí, presidente. ¿Le ha pedido algo en concreto al Lendacari? Hemos compartido la situación política de Cataluña y del País Vasco. Yo al Lendacari y al pueblo vasco sé que compartimos el mismo deseo de libertad, el mismo deseo de que se acabe la represión y la voluntad decidida de avanzar hacia decidir políticamente el destino de nuestros pueblos. Yo creo que, más que pedir nada en concreto, yo hoy he venido a mostrar también esa fraternidad y solidaridad entre los pueblos vascos y catalanes que se remontan a muchos años atrás. Ahora también le comentaba al Lendacari mi admiración, como sabéis, por un dirigente demócrata cristiano catalán, Manuel Carrasco y Formiguera, gran amigo de los Vascos, que murió fusilado en Burgos en el año 38. Son muchos los puntos que nos unen, son muchos los puentes que nos unen entre Euskadi y Cataluña y hoy hemos venido precisamente a tender un puente. ¿Qué es lo que nos ha hecho? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Yo no creo que el referéndum es de independencia. Se está hablando del referéndum de autodeterminación y creo que es necesario pedagogizar también en relación a lo que es el derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación no lleva necesariamente implícita solo una cuestión de independencia. Y, en este sentido, es por lo que yo abogo desde el respeto a lo que puedan ser otros planteamientos por el ejercicio del derecho a decidir de manera legal y pactada y, en ese sentido, también la propuesta de directiva de claridad como paraguas en el seno de la Unión Europea, que sirviera para todos los Estados miembros de la Unión Europea de cara a ejercitar una consulta legal y pactada que pudiera traer una pregunta en un sentido o en otro sentido, incluso en el seno de la propia Unión Europea. Y aprovecho la pregunta para decir qué es lo que sucede, por ejemplo, con el Reino Unido, que pacta entre el Gobierno de Gran Bretaña y Escocia una consulta, aun cuando no figure esta cuestión en la Constitución, y, sin embargo, no se puede plantear que, ante el riesgo de Brexit del Reino Unido, Escocia, que quiere mantenerse en la Unión Europea, no se le puede preguntar a la población escocesa de manera legal y pactada para si quiere mantenerse en la Unión Europea. Son reflexiones que tienen que ver con lo que es el ejercicio del derecho a decidir o el derecho de autodeterminación. Tengo que decir, por otra parte, que, como derecho de autodeterminación, ya en el año 2011, en el proceso de reforma exprés de la propia Constitución española, en agosto del año 2011 se planteó una enmienda de reforma de la Constitución para incluir el derecho de autodeterminación. Aquello se negó. Yo creo que estamos en una confusión pretendida o intencionada de lo que es el derecho a decidir, de lo que es consultar de manera legal y pactada, de lo que es incluso el ejercicio del derecho a la autodeterminación, confundiéndolo todo necesariamente con la independencia. La segunda pregunta, si me la repite, por favor. No, que si le había reiterado al presidente Torra lo que ha dicho en varias ocasiones y repitió hace una semana en Argentina de su preocupación por que la vía unilateral pueda conducir a una fractura social. Si lo ha hablado la próxima. También creo que respondí a esta cuestión el pleno de control celebrado el viernes pasado en el Parlamento, diferenciando claramente lo que es la voluntad de más autogobierno y el ejercicio de más autogobierno con lo que pueda ser la fractura social. Son dos cosas absolutamente diferentes. Una cosa es la voluntad de más autogobierno y, además, he insistido esta mañana también en una intervención en el acto de apertura del año judicial de que el autogobierno ha de ser, es y ha de ser para el bien común de la ciudadanía. Por lo tanto, nada tiene que ver una demanda de mayor autogobierno cuando aquí, además, estamos demandando el cumplimiento del Estatuto de Autonomía todavía y hay un procedimiento abierto en el seno del Parlamento Vasco de acuerdo-pacto que ha caracterizado también lo que es el desarrollo del autogobierno vasco. Y nada tiene que ver eso con el riesgo de fractura social. El riesgo de fractura social viene dado por cómo se aplica, por cómo se actúa, por cómo se utilizan los métodos para lo que puedan ser determinadas aspiraciones que son absolutamente legítimas. En este sentido, yo creo que en Euskadi somos conscientes también de lo que es la realidad plural que existe en el seno de la sociedad vasca y que en estos momentos nos estamos conduciendo por una exigencia de cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Guernica del año 1979. El 25 de octubre se cumplían 39 años de la aprobación en referéndum del Estatuto de Autonomía de Guernica y hoy sigue sin ser cumplido. Y este es el primer objetivo, defender nuestro autogobierno singular y reconocido. Y a partir de la defensa de nuestro autogobierno singular y reconocido, aspirar a más autogobierno adecuado a la realidad actual y un autogobierno que sea en función del bien común de la sociedad. President, ¿fins a quin punt confiar que la majoria del Congrés permeti trobar una solució política tal com apuntava l'Endacari? Gràcies. Doncs fins allà on aquesta majoria del Congrés vulgui arribar. Nosaltres el que ens hem trobat i el que constatem és que fins ara tots els governs de l'estat espanyol hem tingut sempre la mateixa resposta. I d'aquí l'esperança, si em permet, que havíem posat en aquest canvi que vam votar, juntament amb el PNB i tota la resta de partits, per fer fora el president Rajoy i, per tant, donar entrada al que creiem que podria ser una nova veu, la veu socialista, la veu del Pedro Sánchez. És a dir, jo li asseguro que estem estirant i estirem tots els petits fils possibles per veure si Espanya ens dona una resposta que no sigui no. Però constatem, i em sembla que és evident que constatem, que fins ara és no, és més. Fins ara la resposta de l'estat espanyol ha estat 214 anys de presó. Aquesta ha estat la resposta. I, per tant, nosaltres això, i l'he comentat també al l'Endacari, li he expressat la preocupació també pel moment greu que viu la situació política catalana, per aquesta situació de prejudici, judici i sentències, en la qual ens veiem ubocats, i li he reiterat i també li he explicat que, com a president de Catalunya, jo no puc acceptar una sentència que no sigui la de la lliure absolució o l'arxivament del cas. Un dia de presó per mi és inacceptable. I, per tant, el poble de Catalunya, a través del seu Parlament, prendrà les decisions que calgui. Un permiso, Esquerri Casco. Gràcies, a tots. Esquerri Casco. Agur. Gràcies. 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 Gracias.